A pesar de haber nacido en Colombia ha desarrollado su carrera en Venezuela arribó al país en los años 50. Comenzó con la telenovela María Teresa en 1972, la cual le dio la fama en el territorio nacional y le abrió camino para participar en numerosos dramáticos venezolanos de las distintas cadenas televisivas. En su trayectoria artística, que arrancó en mayo de 1947, ha hecho también cine y teatro. Del cine dice que en su visión particular es muy frío, no le despierta emociones y prefiere la televisión.